¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos, ya que la selección mexicana femenil se enfrenta en la gran final a Estados Unidos. Amigos, antes de iniciar este video, dejen su like ahora mismo si creen que el tricolor femenil será los campeones de este torneo. La selección femenil ha caminado impecable en el premundial de la CONCACAF, luego de ser líderes indiscutibles del grupo E y después de haber goleado a República Dominicana y recientemente a Puerto Rico. Fue la mejor ofensiva al marcar 57 goles. Y bueno amigos, como recordaremos, la selección mexicana femenil viene de vencer 5-0 a Puerto Rico en la semifinal del premundial sub-17. Y bueno amigos, el partido por el campeonato de la CONCACAF no podrá seguir por la señal en vivo de Este partido amigos va por la señal de tu DN, también puedes buscarlo aquí mismo en YouTube en un canal llamado CONCACAF ya que estarán pasando este partido totalmente en vivo, como quiera aquí abajo en la descripción o en los comentarios déjale un link que te lleve directamente hasta ese partido para que lo puedas disfrutar totalmente en vivo.